¡Suscríbete al canal! Este celular es mío. Me sacó mi celular y me puso a un costado así. Empezó a forcejear conmigo y solté. Ok, dije bueno, ya está. Y después me empezó a tirar cosas en cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cámaras que captan el momento preciso de estos hechos de violencia. Yolanda, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? A todos gracias por acompañarnos. Una tarde complicadísima en la zona del Mercado 4. Asalto, toma de rehén, intercambio de disparos y detenidos. Allí estamos ubicados a estas horas con Alexis Aveiro, que estuvo en la cobertura de los hechos. Para un avance. A ver, Alexis, buenas noches. Bueno, buenas imágenes. Vamos a ver más esto y mucho más a partir de ahora aquí en 24 de las. Gracias por la sintonía. Bienvenida. Y él me abrió de mi cabello y me dice, ¿tenes miedo? Y ahí me empieza a decir millones de cosas groserías. Y ahí yo me desesperé. Este celular es mío. Me sacó mi celular y puso a un costado así. Empezó a forcejear conmigo. Y solté. Ok. Y dije, bueno, ya está. Y después me empezó a tirar cosas en cara. Y después me empezó a tirar cosas en cara. Entonces yo... Sí, le pidió a ella su cartera. Inclusive a las profesoras. A las profesoras muchísimo ella se le asaltó en esta zona. En esta zona, en esta parte. El instante los detalles de ambas historias. Pero ahora vamos a otro hecho violento. Tarde, cita, noche. Bastante complicada en la zona del mercado número 4, Alexis. Carlos, eran aproximadamente las 17.30 cuando tres personas ingresan a este local. Comercial El Oso, ubicado en pleno mercado 4, sobre Perú, entre República de Colombia y Rodríguez de Francia. Un comercial que se dedica a la venta mayorista y minorista de diversos productos. Los productos ingresan presumiblemente como clientes. Finalmente, rápidamente dan la voz de alerta de que se trata de un asalto. Reducen a los propietarios y a todo el personal de este local, unas seis personas. Los propietarios son apartados a un rincón del local, que es el baño específicamente. Y otros personales fueron reducidos a culatazos. Un guardia de seguridad se percató de que algo raro estaba pasando. Dio aviso a la Policía Nacional y una rápida reacción de los efectivos de la comisaría tercera. Permitió primeramente la detención de dos en el interior del local comercial. Otro intentó escapar precisamente por esta vereda, siempre sobre la avenida Perú. Y ya en este rincón fue detenido por un guardia de seguridad y un efectivo de la Policía Nacional. Existen en este lugar rastros de sangre porque tuvo que ser reducido a golpes. Está justamente el suboficial Felipe Ábalos. Fue uno de los primeros en llegar a este sitio. El suboficial Ábalos dio reacción, hubo disparos. Bueno, conversábamos hace rato suboficial y fuiste uno de los primeros en llegar. Contanos cómo fue ese momento. Y ahí llegué con... O sea, él llegó primero que yo. El suboficial primero. Llegó primero que yo, después inmediatamente yo llegué a auxiliarle también. Encontramos a los empleados del local que estaban maniatados con las manos hacia atrás. Ya estaban reducidos. Ya estaban reducidos ellos con las manos hacia atrás. Después intentamos subir la escalera. Intentamos subir la escalera y ellos respondieron con disparos de arma de fuego. Desde arriba de la escalera. Le jugó al cuerpo oficial, obviamente. Sí, sí, sí. No jugó directo. ¿Qué tenían los que estaban parapetados? Y al efectuar el primer disparo, cuando ella efectuó el primer disparo, nosotros ya nos parapetamos también para reaccionar si era necesario. Afortunadamente los disparos de ellos, más los disparos profesionales de ustedes, no dejaron herido. Por suerte no dejó ningún tipo de herido, al menos de arma de fuego. Pero ellos sí le golpearon mucho a los que estaban maniatados, como tenían los empleados del local. ¿Cuántos tiros aproximadamente? Y no podría precisarte eso en el momento porque ahí seguramente criminalística va a tener los... ¿Vos cuántos tiros recordás que hiciste o no te lo recordás en ese momento? No, no, no hice al menos muchos, no hice muchos tiros porque estábamos esperando que salgan para no usar todos los cartuchos que teníamos también. Gracias a su oficial Felipe Avaluja, que está una de las víctimas, se puede percatar, ustedes, Yolanda, Carlos, ¿te golpearon con la culata? Sí, con la culata. Yo venía a sacar mi pedido y me siguió el señor y le dije, señor, le dije, ¿qué señor? Y ya me pegó ya al suelo, al suelo, hizo un asalto. Nos tiramos todo al suelo, ¿verdad? Y después le dijo mi patrón, tranquilo, lleve toda la plata, no hace falta que le golpea a mi personal, le dijo. Vos callate y se fue a golpearle también. Le echó al suelo, nos puso así por atrás y nos puso toda cinta y boca abajo, pero siempre apuntándolo con el arma. Con, que no hayan a matar y todas esas cosas. Si usted recuerda, ¿cuál de los dos es el más violento? El alto, el morrocho alto, flaquito. ¿Por qué Daniel sería Ortiz Benito, no? ¿El 21, 22, por ahí? Por ahí ha de ser, ¿verdad? No le conozco, pero le llegué a ver sus caras. O sea, es que le veo, puedo reconocer, pero muy violentos son legalmente. ¿Él es el que tenía armas de fuego? Los tres tenían armas de fuego. Y uno que se encarga de decirnos que nos iban a matar y que nos iban a matar, yo le dije, tranquilo, tranquilo, no hace falta que lleguemos a esto. Le dije, lleva toda la plata y tranquilo, andate. Le dije, mira la señora, está ya descansando tan. A ver, acá nosotros tenemos imágenes, tenemos acá en el celular imágenes y ya con los ojos. ¿Este? Este sería quemado el peor. Este. Este sería, Yolanda Carlos, uno de los detenidos. Ustedes ya también cuentan con estas imágenes ahí. Ese es uno de los que aparentemente en todo momento intentaba reducirlos con muchas fuerzas. Posteriormente también teníamos... A ver, este otro, este que tiene la... Este es lo que le golpeó a mi patrón y le alzó arriba, sí. Este es lo que le golpeó a tu patrón. Este era violento, obviamente también. Sí, eran... O sea que los tres eran violentos, pero uno lo que me pegó era lo que más violento. Estos dos son los que se quedaron adentro, había otro que quiso escapar. Y yo pues estaba ahí en el fondo, ¿verdad? Y yo le dije, le dije al oficial, vamos a salir. Ya no, tranquilo, me dijo, vamos a salir. Ahí en el baño está, le dije, ¿verdad? Y el oficial estaba... El oficial era así, y el baño estaba así. Y después salieron los policías, ellos salieron también los... Este que recién mostrábamos también. Este. Salió y se quería escapar, ¿verdad? Y ahí me contaron a mi amigo que le delusieron así a golpes para detenerlo también. Afuera. Afuera. Había un guardia de seguridad, aparentemente el señor José Pedro, que empezó a avisar todo también. Y seguramente porque no teníamos posibilidad de avisar a nadie, porque más de 30 minutos nos subieron así boca abajo, pero... Y después se subieron arriba. Como se dice vulgarmente, fueron fieras, porque uno quiere imaginarse en el Mercado 4 a esa hora muchísima gente. Gente descargando, cargando, mucho movimiento de gente esperando colectivo en este sector. Claro. Y no sé qué decirle, pero un momento de terror pasamos. O sea que... Lo que pasaron fue Salomón y mi patrona, ¿verdad? Le disparó en su mano, tiene orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida. ¿Y quién fue el que... Perdón, esto es nuevo. ¿Alguien fue herido de bala en la mano? Sí, mi patrona. ¿Quién sería el patrona? Y no sé cómo se llama, a Yuma nomás yo le digo. ¿Cómo? A Yuma nomás yo le digo. A Yuma es de coreano, señora, ¿verdad? Sí, nomás le he llegado a conocer yo. ¿Él sería el propietario del oso? No, la propietaria. Propietaria. Ah, una mujer es la herida de la mano. Sí. La mujer es... ¿No es la señora que está embarazada, aparentemente? No, no, no. No, no, no. La señora es 75, 76 años de edad, por ahí. Lo que está herida de... Pero no es nada grave. ¿Vos como funcionario de la empresa, que siempre te mueves en el mercado, ¿es la primera vez que te hacen esto? La primera vez, la primera vez, legalmente. ¿Cuántos puntos tenés en la cabeza? Sí, un punto no tengo, hijo. Yo no es grave, pero nos fuimos a dar risa. No, no es que sea grave, sino el susto, la sensación, el momento. Es impresionante. No, de terror, güey. No puedo describir cómo pasamos, pero de terror pasamos. A ver si nos morimos todos, porque ahí iba la acera entre medio, y nosotros ahí en el fondo, con cinta en la mano, no podíamos hacer nada, ni ayudarnos uno al otro. Solo acostamos ahí, le dije, tranquilizamos. Si es que vamos a morir, vamos a morir. Y le dije yo a mi compañero, que fue a entrar a un policía. Lo sacaron, por suerte. Muchas veces la gente cuestiona a la Policía Nacional. Hoy fue un rápido trabajo, reaccionaron a tiempo. Claro, claro. Gracias a ellos que están movidos, digo yo. ¿No hay que siempre meter a la policía todo en la misma bolsa? No, no, no. Esta vez hicieron muy buen labor, legalmente. Principalmente Ava, lo que está por ahí, que fue el primero en reaccionar, que le dijeron llegar. Sí, el primero en llegar y... Tiene, digo yo que tiene talento en lo que hace, porque con la balacera en el medio, siempre fue tranquilo. Le agradezco le antes. ¿Tu hijo? No, 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 no lo tengo. ¿Señora? No, no lo tengo tampoco. ¿Y él se preocupa por vos? No, a mi mamá y eso me están viendo. Tranquilizarle a la mamá, al papá que está viendo. Claro, claro. Estamos todos bien, gracias a Dios. ¿Y nombre, amigo? Francisco Benítez. Gracias, don Francisco Benítez. En imágenes el sudo oficial Ábalos. Y si tuviéramos que hablar de una persona que rápidamente dio aviso a la Policía Nacional, también reaccionó, pudo reducir a uno de los marginales, es un guardia de seguridad que se encuentra al otro lado de la calle, en la otra vereda, cruzando Perú. Don Pedro, hoy conversaban con nosotros, él rápidamente se pudo percatar de que algo raro estaba pasando, porque la gente se conoce, conoce cuál es el movimiento en este sector, hasta que finalmente existe cierta camaradería entre todos los propietarios de locales, así también de los guardias de seguridad. Está acá don Pedro, hace rato hablábamos, te decía, tu patrona, vos sos uno de los héroes, decía hace rato porque pudiste reaccionar, avisaste a la policía. Contanos ese momento, don Pedro. Bueno, la sospecha fue que demasiado temprano se cerró, ellos siempre cierran a las 7, pero entonces 5 y cuarto, 5 y media, porque ya se cerró. En ese momento vino una coreana, me dijo que algo está pasando ahí, y no me quedó entretenido los primeros tiempos, entonces le llamé a la policía, y vinieron, pero tardó un poquito, entonces yo pasé por el otro lado para ver qué es lo que pasa. Y en eso se abrió la puerta y salió el cobre al dueño. A la mitad no me salió, pues le estiraba otra de hacia adentro. Ella pilla para el tema, no hay cosas. Ella pilla para el mago, yo lo digo ahí, no. Le estiraba otra, entonces yo le agarré a la hora del brazo, le estiré hacia afuera, y en eso llegó dos policías. Y uno entró, y me dice, vamos a entrar. Y no, yo no bajó ni dos sentidos. Y entonces salió un maleo con otra mochila en la mano, y dice, yo soy personal de acá, y me pegaron mucho a mí, y ella corrió con la mochila. Y entonces le seguimos nosotros. ¿Has visto que ahí donde se cayó hay un poco de sangre? Al tirarse ustedes por el delincuente, ¿también se golpeó o tengo entendido? Seguro, yo le pegué por la cara. ¿Cómo se le pegó? Sí, porque con la mochila le tiró así al guardia, al policía, y en el policía salió, y en eso yo ya le alcancé ya. Y le pegué con mi pistola por la cara. Y se cayó ahí, ahí le agarró ya la gente. Bastante profesional usted, don Pedro, porque no realizó disparos. ¿Uso la culata, el arma para reducir? Sí, señor. Tengo más de 15 años de trabajo como seguridad. ¿Ya sabe cómo actúan estos casos? Ya sé, ya total. He seguido los cursillos en delito económico para hacer guardia. ¿Es importante, don Guardia de Seguridad, se especialice ahí? Tiene que ser especialista, tiene que ser cuartelero también. Pues si no ha usado un cuartelero, no sabe usar ni arma. Muchas cosas se necesitan para hacer guardia. Don Pedro, acá ya que esta es tu zona, es la primera vez que pasa algo así, ¿o ya suele ocurrir? El año pasado ya se asaltó también. ¿Ese mismo local? El mismo local, pero era a las dos o las tardes. Y era un domingo. Nadie se da cuenta de lo que estaba pasando. ¿El movimiento de gente? No hay gente. Los días domingos no hay por la tarde. Pero cuando pasó esto hace rato, sí había gente. Cualquier cantidad de gente había. Me extraña a mí que a esta hora tiene que venir a hacer esto. Gracias, don Pedro. Por nada. Pared. Don Pedro, don Pedro, pared. Sí, lo pared. Entonces, bueno, ustedes ya escucharon la reacción de este hombre. Finalmente, las personas detenidas son... Jorge David Ortiz Benítez, tiene 21 años. Varios antecedentes, principalmente por hurto y robo grabado. Así también David Ramón Aquino, de 23 años. Varios antecedentes, también todos, principalmente por hurto. Hurto y robo grabado. Y por último, quien intentó escapar y fue reducido por este señor... ...Lucio Adrián Martínez López, de 23 años. También con varios antecedentes por hurto y robo grabado. Y fíjense ustedes el promedio de edades de entre 21 y 23 años, Yolanda Carlos. A ver, ¿se maneja un botín que estaban intentando llevar estos delincuentes? Alexis. Y prácticamente era toda la recaudación de la fecha. Es un centro comercial que maneja mucho dinero, principalmente a la hora del cierre, porque debe ser transportado. Hasta ahora la policía no dio datos acerca del monto que intentaron llevar. Se presume que sí. Esta última persona, la que intentó escapar, llevaba consigo una mochila. Esa mochila fue recuperada y entregada nuevamente a los propietarios de Comercial El Oso. Sí señor, un local comercial muy conocido dentro del ambiente de los coreanos. De hecho, que me están contando que ahora está la gente de la Asociación de Coreanos, está el presidente, está toda la gente tratando de colaborar y ayudar también en este momento muy tenso para ellos, ¿verdad? Pero la tenemos a Violeta, que está también en la comisaría, dando seguimiento a este tema, a ver qué novedades tenemos. Alexis, nos esperás allí, que vamos con Violeta. Adelante, Violeta. Buenas noches, exactamente, nos encontramos ya en la comisaría tercera metropolitana. A mi derecha podemos ya observar las evidencias que fueron halladas en poder de los tres detenidos. Bueno, comisario, ¿qué son estas evidencias? Buenas noches, comisario Tomás Cristaldo. Buenas noches para usted y para su amable teleaudiencia. Sí, efectivamente, esas son las evidencias que se han incautado ya del poder de los aprehendidos. Este es una billetera de una de las víctimas, de uno de los empleados, también del celular. Tenemos la cédula de identidad del mismo, como así también otros elementos que se han incautado del poder de los mismos. Tenemos también algunas pertenencias que pertenecían, valga la redundancia, a los dueños. Creemos que estos pertenecerían a los dueños, ¿verdad? Mismo por la figura que contiene, ¿verdad? Que creemos que son de la, diríamos, de la asociación coreana. Perfecto, sí. Y después tenemos también dos celulares y dinero en efectivo. ¿A quién pertenecería esto? Y bueno, estamos en esa investigación, vamos a trabajarlo por ello una vez terminado el procedimiento. Ya la gente especializada aún sigue en el lugar, teniendo en cuenta que se está buscando más evidencia. Tenemos también el circuito cerrado que se va a trabajar, se va a ver, para ver efectivamente qué fue y cómo pasaron las cosas. Acá hay que tener en cuenta que lo que estamos informando ahora es lo que hemos recogido del lugar. No tenemos aún, diríamos, el testimonio más clara de las víctimas. Es poca la información que nos ha brindado, teniendo en cuenta que la mayoría están lesionando con algunas lesiones y fueron atendidos en centros sanitarios. Perfecto. Hablando también de que fueron recibidos en centros asistenciales, los detenidos también fueron al hospital hace unos instantes. Sí, efectivamente, es lo que corresponde, ¿verdad? Nosotros por protocolo de procedimiento, mismo por imperio de la propia Constitución Nacional, debemos de llevarlo a un centro médico para un diagnóstico y ser atendido por profesionales. De modo que no haya ninguna duda, que haya transparencia en el procedimiento policial. Correcto. Muchas gracias, comisario. Y bueno, nosotros accedimos a hablar un poquitito con los detenidos. Ellos no aportaron grandes datos acerca de lo que buscaban, de cuánto dinero buscaban y qué fue lo que pasó. Sin embargo, los tres tenían rasguños, heridas, uno tenía la nariz. Justamente hablamos de Lucio Martínez, quien se hizo pasar por Tobías. Él tenía rasguños, un importante, pareciera ser un refilón en la nariz y en la rodilla también. Ellos dicen que fueron, algunas de las heridas fueron provocadas en el momento del asalto en el local comercial. Bueno, nos encontramos ya también con Edgar Hortola. Vos sos empleado del comercial El Oso. Sí, empleado. ¿Qué fue lo que pasó? Contame. Dicen que vinieron entre cinco y dos bajaron la persiana. ¿Vos estabas arriba? Yo estaba arriba arreglando la mercadería, acomodando bien y limpiando. Y después cuando me bajé en el tren, en el baño, me lavé la mano, escuché que se estuvieron corriendo arriba. Después me bajé, vine, vi todo cerrado, estaba todo cerrado la persiana, eso, y dije, ¿qué fue lo que pasaba? Le vi al señor ahí en el suelo y al muchacho pidiendo plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Le dijo, y yo ahí... ¿Y pidieron en específico la recaudación del día o un poco más? ¿Qué pidieron? No, y eso no sé, yo lo que dijeron, lo único que dijeron, bueno, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? A veces después yo me asusté y vine, entré otra vez al fondo y el otro me vio y vino de atrás y me pateó, entré, me dio un culatazo por mi cabeza. Después me echó en el suelo, me dio una patada otra vez, después me atotó. ¿Vos lograste ver el arma que ellos tenían? Sí, era un 32 o 38, eso no lo... ¿El corte en la cabeza te lo hicieron con el arma? Sí, con el una culata. Bueno, vos me decías que en la... ustedes no conocían el movimiento del comercial, pero tenían entendido que al menos una vez al mes, una vez a la semana se realizaban depósitos. Depósitos, ¿así lo escuché? ¿Sí? Te llegaron a la semana y no sé, el tema del monto, eso no... ni idea, no comentarlo uno o otro. Pero vos decís que estaban a lo mejor detrás de ese depósito. ¿Y seguro por eso, o no? Ni idea lo por eso. ¿Vos lograste identificar a alguno de ellos? ¿Viste si eran más de tres? No, a dos lo que le vi, uno estaba arriba allá, estaba buscando algo. Después uno se quedó y se subió al otro, le acompañó. Jorge David, David Ramón y Lucio Adrián, alias Tobías, ¿alguno de estos nombres te suenan? No, no, puede ser que le reconozca así, viéndole de frente, un nombre no. Bueno, afortunadamente vos recuperaste tus pertenencias, pero un gran susto me decís. Sí, un gran susto, es la primera vez que me ha pasado. ¿Hace cuántos meses estabas en el...? Un mes, un mes y alguito, por ahí. ¿Nunca te pasó algo conmigo? Nunca, nunca, primera vez. Bueno, ¿y qué va a pasar a partir de ahora? Sí, no sé, tengo que hablar con los dueños, sí, ¿qué pasa? ¿Pensás continuar sin problema? Sí, sí, no, no sé, no sé, tengo que hablar uno, por el susto yo no, un buen susto me llevo, no sé, sí. ¿Vos te acercaste a hacer la denuncia ahora para recuperar tus pertenencias? Sí, por eso. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias, Edgar. Y vamos a ver si podemos hablar también con la novia, Edgar. Vamos a hablar, ahí nomás. No, no hace falta ni que vení, vení, vamos a hablar un ratito. No, nos anima a hablar. Pero, bueno, comisario, ¿hay alguna presunción de quiénes podrían ser estas personas si ellos, a ver, pudieron aportar algún dato de si se manejaban por la zona? Alguien mencionó que uno podría ser hijo de un cerrajero ahí en el Mercado 4. Bueno, como les decía, en eso se está trabajando, ya está la gente especializada de investigación de delito, de crimen organizado. Entonces, yo creo que la siguiente hora va a ser importante para ir viendo, sabiendo y conociendo. También, le reitero que tenemos, tendríamos en el lugar el video, ¿verdad?, del circuito cerrado, que nos va a orientar mucho mejor exactamente cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? ¿Vital justamente para confirmar que sean estos los detenidos los responsables del intento de asalto? Bueno, por lo menos esa parte estamos, uno nunca está 100%, ¿verdad?, pero ahí fueron aprehendidos. Incluso se enfrentaron con la policía en el lugar, entonces fueron ellos, ¿verdad? ¿Personal policial herido? No, con algunas contusiones, pero de menor importancia, no tiene importancia en cuanto a lo que es, se puede referir a heridas. Correcto, muchas gracias, comisario. Y bueno, así como pudieron observar, ya tenemos evidencias, hablamos también con uno de los empleados del local, y bueno, el circuito cerrado va a ser vital para determinar si realmente son los detenidos los responsables y ver si eran más, ¿verdad?, porque hasta el momento son tres. Bueno, bueno, Violeta, muchas gracias por estos datos. Volvemos hasta Alexis Savero. Pero Alexis, me pasan el dato que no es la primera vez que se asalta este local comercial, ya es la segunda vez, están preocupados pidiendo mayor seguridad también los propietarios de este local. Yolanda, ese mismo dato recién lo mencionaba la Guardia de Seguridad que nos va a frustrar el escape de Lucio, en este caso de Lucio Adrián Martínez. Hace exactamente un año se da ese hecho, fue un día en el cual no había mucha gente y fue cerca o un poco después del mediodía mencionaba a esta persona. Así también quería mostrarles esto, Yolanda. Las cámaras del circuito cerrado, una de ellas instaladas en un ángulo preciso que logró aparentemente tomar el ingreso de estas personas, el escape de otras hacia este sector. Y bueno, serán de fundamental aporte para determinar cómo actuaron estos delincuentes. Entonces, solamente para cerrar, quiero consultar algo para salir de dudas. ¿Eran tres o al final cuatro? ¿Tres, tres? Tres nomás lo eran. ¿Esa versión de que entraron seis y otros que pagaban por el techo? Mentira, entre tres nomás lo estaban. Preguntaron por el wiki y todas esas cosas y después... ¿Por la plata? En lo que me vino y me pegó, me echó al suelo y después entre tres nomás lo estaban. Gracias, gracias. Eso nomás quería precisar. Bueno, finalmente tres personas. Se mencionó y se especuló que fueron más. Sin embargo, ya está el testimonio y de esta manera también tenemos la precisa con respecto a la cantidad de personas que ingresaron a este local. Bueno, Alexis, gracias por esto. Fue el tema central en horas de la tarde. Era intransitable la zona del mercado. Momentos de miedo. La gente no entendía el intercambio de disparos, policías, ambulancias. Era un movimiento tremendo allí. Claro, hubo por lo menos cerca de diez patrulleras, dos ambulancias. Se bloqueó esa importante arteria, la gente confundida, desesperada, sin saber qué pasaba. Incluso también hubo preocupación por la balacera. Por ahí algún transeúnte o alguna de las víctimas que estaba adentro podrían haber sufrido un impacto de bala. De hecho, tengo entendido, lo confirmabas vos, hay víctimas con heridas en la mano. Sí. Pero nada de gravedad, por fortuna. Heridas y más que nada contusiones. Veíamos recién al guardia que tenía ya la venda en la cabeza. Un punto y otras personas que resultaron con otro tipo de contusiones. Y sí, fue un momento de desesperación. Y reitero esto, en un momento en el cual el mercado 4 registra una gran cantidad de personas. Claro. Entre las 5 y las 6 de la tarde. Gente esperando inclusive el colectivo en este sector. Hora pico. Sí, señor. Alexis, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema y queremos hablar de esta joven que fue agredida por su expareja dentro de un automóvil sobre la avenida Eusebio Ayala. El tema es que este video grabado se volvió viral, Carlos. Y sí, por fortuna, gracias a este video y la presentación de la mujer también. El hecho ya está denunciado ante la policía. Un video que se volvió viral muestra la agresión a una joven madre que se encontraba junto a su hija de dos años y su expareja dentro de un automóvil. El hecho ocurrió sobre la avenida Eusebio Ayala y choferes El Chaco. El viernes último a las 16 y 5. En las imágenes se observa como la mujer era sujetada del pelo por el conductor del automóvil, quien luego sería identificado como Marcelo Luis Bataglia Tezcari. Algunos conductores descendieron para ayudar a la víctima, quien intentó bajar del vehículo. Pero la luz del semáforo dio verde y el hombre aceleró la marcha ante la atenta mirada de testigos que ya intentaban rescatar a la mujer. El móvil siguió circulando sobre la avenida Eusebio Ayala y metros antes de detenerse en el semáforo de la calle Nazaret, se abre la puerta del acompañante. La gran cantidad de automovilistas que estaban frente obligó al conductor a detener la marcha. Es allí donde se observa a la mujer descender del automóvil con su hija en brazos e inmediatamente varios automovilistas acuden a ayudarla. Esa misma tarde la denuncia fue presentada ante la División de Atención a Víctimas contra la Mujer de la Policía Nacional. La víctima se acercó hasta la división con su padre para formular la denuncia sobre maltrato físico y psicológico por parte de su expareja. Localizamos a la joven, quien relató que recientemente se había separado por problemas de celos y decidió retornar a su casa. Como la hija de ambos tenía tos, ella decidió llevarla ese día hasta el pediatra. El padre se enteró e insistió para acompañarla a lo que ella accedió. Este celular es mío, me sacó mi celular y puso a un costado así. Empezó a forcejear conmigo y solté, ok, y dije bueno, ya está. Y después me empezó a tirar cosas en cara, cosas sin fundamento, cosas de su imaginación, cosas que yo nunca hice. Dijo que cuando la conversación subió de tono, su expareja tomó su celular e intentó enviar un audio a una amiga suya. Ella intentó impedir. Este le tomó del pelo lo que hizo que su pequeña hija se despertara y entrara en pan. Cuando yo le saqué el celular que cuando él iba a enviar el audio, ahí él me abrió mi cabello y me dice tenés miedo. Y ahí me empieza a decir millones de cosas de grosería. Y ahí yo me desesperé porque ya se fue de control todo. La joven dijo que en todo momento fue amenazada. Sí me dijo, te voy a romper la cara. Así me hablaba. Y se ve en el video como él así me daba y me decía las cosas y se acercaba a mi cara. ¿Y tu hija en ese momento? Mi hija estaba en mi regazo y ella se despertó. Y ahí ya, ella se desesperaba. Y ahí yo me quise bajar del auto, yo no veía otra cosa. Yo le decía, para el auto. Y él no paraba el auto. Para el auto, por favor, te pido que pares el auto, yo me quiero bajar. Y ahí él empezó, mi amor, por favor, por favor, mi amor, mira, me están siguiendo, mi amor, por favor. Y ahí él empezó a cambiar la situación. Y yo le decía, no quiero, soltame. Y él forcejaba conmigo que quería que yo me quede. Y la gente veía, el video se ve el plat de al lado, ellos veían, hasta incluso vieron cuando él me estiraba el cabello. Ya en el semáforo de Eusebio Ayala y choferes El Chaco intentó bajarse, pero no pudo. Un poco más adelante y como seguía sujetándola del pelo, la joven abrió la puerta y sujetó con su pierna para poder descender, ni bien el automóvil frenara. Yo vi que el semáforo se quedó en rojo y entonces me iba a bajar. Y él me decía, se ve que antes del semáforo yo abrí la puerta. Y él ahí me atajaba, me atajaba, que me quedé. Y yo le dije, no me voy a quedar, amor, yo tengo problemas con la justicia. Y él no me interesa, le dije, te puedes ir a la... con tu problema. Y ahí yo le empujé a él. Ahí yo agarré y él no me soltaba, entonces yo empecé a patear la puerta, porque no me soltaba. Y ahí la gente vio y sí o sí tuvo que dejar que me baje. Y ahí yo me bajé y me fui hacia un costado. Los conductores ayudaron a la joven y algunos policías que se encontraban en el lugar redujeron al hombre, incluso llegaron a esposar. Le sacaron su remera, yo vi que le tiraron agua. Y yo no aguanté esa situación, mi hija gritando, papi, papi, la gente me estironeaba. Vení conmigo, vení conmigo, la ataja a tu hija. Me desesperé. La víctima dijo que su pequeña hija entró en estado de shock luego de lo ocurrido. Y después su familia me pedía que saque la denuncia por ser papá de mi hija. Y yo dije, él no va a ir preso con mi denuncia. Es solamente para que él no se acerque más a mí. No, pero él no se va a acercar. No, pero ya está la denuncia. Marcelo Luis Bataglia Tezcari es Barra Brava de Olimpia. En febrero del 2013 protagonizó incidentes con hinchas en la Universidad de Chile. En aquel entonces fue detenido junto a otras personas. Incluso fue acusado por el Ministerio Público por hechos vandálicos. También participó de un confuso incidente en Fernando de la Mora, donde falleció una joven que la acompañaba luego de recibir un disparo. El autor de aquel hecho dijo que reaccionó a la provocación de Bataglia. La denuncia por este caso de agresión fue presentada ante la policía y solo fue derivada al juzgado de paz, no así al Ministerio Público. De acuerdo a las autoridades policiales, existen inconvenientes al momento de remitir la denuncia a la Fiscalía, ya que generalmente no reciben este tipo de casos, a no ser que se trate de una amenaza de muerte. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya compartimos con ustedes los reportes de la gente. Les recordamos siempre nuestro número de WhatsApp es el 0972 30 30 00. Arrancamos con un caso que generaba mucho susto esta tarde en la ciudad de Luque, en la zona céntrica justamente de esta ciudad. Se daba en la avenida Valderrama, incendio de vehículo. Este vehículo circulaba de manera tranquila hasta que se incendió, causando un susto entre las personas que se encontraban en las inmediaciones. Los bomberos intervinieron, pero la rápida expansión del fuego hizo que sea imposible evitar que sea consumido casi por completo por las llamas. No hubo heridos gracias a la rápida acción de los rescatistas. En este sitio, reiteramos, ocurría esta tarde en la zona céntrica de Luque, bueno, un hecho que generó bastante susto en esta ciudad. Vamos a otro caso, esto ocurría en la ruta 1 este fin de semana, tránsito bastante pesado. Atención, ¿por qué? Con la instalación del nuevo centro de cobro del peaje. Impresionante la cola de vehículo en la ruta 1. La zona de Itán, rellabarón. Interminable la cola, interminable. El Ministerio de Obras Públicas tiene que empezar ya a aclarar algún proyecto para tratar de solucionar este problema de una vez por todas y hacer doble carril de Paravarí. De Paravarí esta cola, impresionante, interminable. Estamos viendo ahí entonces la fila de kilómetros hasta llegar a la zona del peaje en la ruta 1. Así que, bueno, por lo menos mucha paciencia y tomarse el tiempo necesario para evitar justamente estas demoras. Vamos a otro caso. Este video nos llega desde la zona del Bañado Sur. Hay preocupación por la extrema contaminación del Arroyo Ferreira. Bueno, acá justamente estamos viendo una parte del Arroyo Ferreira donde justamente está lleno de basura. Prácticamente ya el arroyo se convirtió en un vertedero y queda muy fea la imagen, digamos, porque está todo totalmente contaminado el arroyo. Y esto es para que vean un poco la autoridad, a ver qué pueden hacer en este caso. Retirar un poco la basura y, por sobre todo, canalizar un poco más el arroyo porque se está cerrando de punta a punta, digamos. Bueno, hay que decir que este tema de la contaminación es una cuestión de conciencia ciudadana, así que, bueno, es innegable que lamentablemente nos queda todavía mucho por aprender. Muchas gracias a todos los televidentes que nos envían sus videos y sus reportes al 0972-30-3000. Tenemos más noticias en 24 horas. Gracias, Juan, por este reporte. Un nuevo sondeo de Opina América Latina muestra que cada 6 de 10 habitantes de la región posee una mascota, preferentemente la mascota escanina. El alimento balanceado es el elegido masivamente y encabeza el crecimiento del mercado de productos especializados en el cuidado animal. ¿Sabía usted que más de la mitad de latinos tiene mascotas? Un sondeo realizado por Opina América Latina reveló que un 68% de la población en la región posee una. El 32% restante dijo que no. Son los argentinos, hondureños y uruguayos los más grandes amantes de los animales domésticos, ya que más del 75% de ellos aseguró tener uno y solo son superados por los habitantes de Costa Rica, donde el 82% posee una mascota. ¿Pero cuál es la mascota preferida? Un 55% de quienes respondieron si tener mascotas tiene un perro. Según esta encuesta, en segundo lugar, el 25% prefiere los gatos, asegurando que es por su autonomía e inteligencia. El tercer lugar, pero solo con un 6%, es para los peces. Después de ellos, un 5% prefiere los canarios. Solo un 1% dijo tener de mascota un cobayo y un 8% de encuestados respondió tener otro tipo de animales. Al hablar de su alimentación, se evidencia la consolidación del mercado de alimentos especiales para mascotas, ya que un 67% eligió esta opción, seleccionándolos por su practicidad y para asegurar la nutrición completa de sus animales. Le siguen las personas que priorizan un costo bajo y alimentan a sus mascotas con restos de comida del hogar. Un 15% dijo seguir esta costumbre. Con igual cantidad de adhesiones, con un 15%, están quienes se toman el tiempo para cocinar especialmente para sus animales. El restante 3% eligió otras formas de alimentación. Hay quienes van más allá gracias al surgimiento de productos más sofisticados. Botas de lluvia, ropa, impermeables, accesorios, indumentaria deportiva y hasta pólizas de seguro han surgido para las mascotas. Hoy se encuentran servicios fúnebres y hasta productos tecnológicos diseñados especialmente para animales domesticados. ¿A qué se debe la expansión de mercados especializados en el cuido y bienestar de las mascotas? El incremento de las nuevas clases medias en Latinoamérica, la relación afectiva que une a las personas con sus mascotas y la multiplicación de campañas comerciales han contribuido. Al consultar a los encuestados sobre el mercado de este tipo de productos, un 55% consideró un desperdicio de recursos. Un 30% considera que no son productos necesarios, pero no encuentran nada malo en que estén disponibles para quienes desean adquirirlos. Solo un 15% dijo estar de acuerdo con su existencia. No se puede negar que la tendencia a adquirir este tipo de productos y servicios está aumentando, ya que a la fecha, dicho mercado mueve más de 7 mil millones de dólares anuales en la región. Si quiere conocer más sobre este y otros estudios y sumar su voz, ingrese a nuestro sitio web www.opinamericalatina.com y síganos en nuestras redes sociales. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que una temeraria mujer defiende a su hija del ataque de un moto asaltante cuando estaban llegando a un colegio privado. ¿Cómo termina la historia? Y el marginal termina escapándose tras la férrea resistencia de la mujer. Fíjense. Impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo una madre defendió a su hija del ataque de un asaltante. Ambas llegaban al colegio Santa Marta, ubicado sobre la calle Juan de Salazar, casi San José. Ya cuando estaban a punto de ingresar, el malviviente intenta despojarlas de sus carteras. Este en todo momento quiso herir a la menor, pero doña Zulma Cabrera resiste y forcejea con el hombre, que finalmente la hirió levemente en el brazo y las manos. El marginal que aparentemente no esperaba tan resistente defensa, escapó a bordo de un biciclo conducido por su cómplice y se dirigieron hacia la avenida Artigas. Pidió nuestra cartera y después atacándole a mi hija con cuchillo ya, diciéndome que le iba a matar a ella, a ella lo que más le quería matar. Entonces yo... ¿Le pidió a ella su cartera? Y como ella se quedó sorprendida, le miró y ahí ya me pidió también mi cartera. Y yo le dije, señor, no tengo nada en mi cartera. Entonces nos empujaron a las dos. Quisieron echarnos acá y se dio otra vez la vuelta para matarla a ella. ¿La jugaba directo? Exactamente. A ella lo que casi le clavó acá. Ahí lo que yo reaccioné también porque cuando me decía que a ella lo que le quería matar. ¿Le reaccionó y después te detecuó? Y ahí sí, al estirarle su cuchillo, ahí él me cortó. Y él me estiró de mi otro brazo, me estiró para bajarme de la escalera. Y por suerte nos abrieron rápido, sí, sí, vino a abrirnos las puertas. Entonces ella se defendió, entró enseguida. Entonces yo me peleé más con el señor, les tiré de la campera, les tiré en la vereda y después yo me subí. Pese a que en La Manzana se encuentra la Embajada Argentina, además de una conocida universidad privada, empresas y otras tantas instituciones educativas, toda la zona carece de seguridad policial, pues las víctimas aseguran que la presencia de los uniformados es casi nula. Así, varias otras alumnas del Colegio Santa Marta ya fueron víctimas de asaltos. ¿Hay muchos casos de asaltos? Sí, muchos, inclusive a las profesoras. A las profesoras muchísimo ya se les asaltó en esta zona, en esta zona, en esta parte. ¿Llega policía acá? La verdad que no. Hay guardias en las esquinas, pero... ¿No son policías? Policías no. No, no, hay policías. No son policías, inclusive a los alumnos también, ya se les asaltó a muchos alumnos también. Ex-alumnos inclusive que nos enteramos que se les asalta en las esquinas de acá, motochorros. En la secuencia se puede apreciar perfectamente el rostro del marginal. La policía ya cuenta con estas imágenes y se espera su pronta captura. Así también, los padres de esta institución solicitan mayor cobertura de los efectivos del orden, principalmente de la Comisaría Novena Metropolitana, pues esa área está bajo su jurisdicción. Y la situación de Venezuela preocupa a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ya presentó su pedido de apertura de la Carta Democrática. Al respecto, el parlamentario del Mercosur, Tomás Vittar, afirma que los estados deben tomar acciones pensando en el pueblo venezolano. La situación de Venezuela preocupa a nivel regional. La activación de la Carta Democrática de OEA podría suspender al país dentro del organismo. El político Tomás Vittar afirma que la situación es insostenible en el país caribeño. Paraguay tomó la iniciativa, el gobierno del presidente Escalde tomó la iniciativa con sus colegas de Sudamérica. Hay una carta de aplicación democrática que es de la carta del presidente, o sea, de la OEA presentada por el señor Almagro, donde el presidente Maduro, en una forma chavacana, porque en su forma de actuar, dilingo, sale en unos discursos públicos y hace declaraciones totalmente fuera de lugar. Con respecto a esa Carta Democrática, tenemos un pueblo, un querido pueblo venezolano, hambreado. Los estados parten no pueden estar exentos al conflicto, según afirma, por lo que la vía legal debe agotarse. No, hay mecanismo, tenemos mecanismo dentro del Mercosur mismo nosotros sobre el tema de la democracia. A Paraguay mismo le hicieron en forma ilegal hace unos años atrás con la salida de Lugo. Sin embargo, hoy se raga la vestidura, los mismos que nos criticaba a nosotros hoy se raga la vestidura. Una cosa increíble. O creíble, dentro de la política todo es creíble, pero en fin, ocurre eso, ¿verdad? Bueno, la OEA está actuando, los países están protestando, o sea, la situación no es una intromisión. Es más bien, señores, tenemos reglas que cumplir dentro de un continente. La alteración del orden democrático deberá ser estudiada por el Pleno del Consejo Permanente, según el pedido de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!